... Bueno, estoy lanzando un proyecto de festival Festival Academia, tenemos varios colaboradores la Fundación Miqueri, la AGEC, Lautaro Brown también que va a ser un gran apoyo y bueno, por supuesto la idea es comenzar a lanzar eventos de formación especialmente, bueno, lo que hoy hicimos el sábado es algo que es para iniciar también el público a esta nueva manera de hacer cultura y bueno, acá también por ejemplo estamos en Uruguay que es un lugar que nos cobija, que nos ayuda para que podamos tener un lugar a trabajar así que esa es la idea, fomentar una actividad pública y privada para que podamos comenzar a hacer otra manera de cultura acá en Corrientes así que es el primer paso es un laboratorio de iniciación al canto y bueno, para un poco contar a la gente cómo llegamos a lo que llegamos con más pueda ya Amén.